Vamos a trabajar los sinónimos. ¿Qué son palabras sinónimas, Karen? Pues las que son las mismas, que son parecidas, son las mismas palabras. No, no es la misma palabra, son palabras distintas. ¿Pero qué ocurre con ellas? Pues, digamos, de herramienta puede ser instrumento. Sí, pero ¿qué es eso? ¿Tiene el mismo...? La misma... No es la misma palabra, la palabra es diferente, ves, herramienta está formada por la H, por la E, por la R, instrumento está formada por la I, por la N, por la S, por los esofonemas. No es la misma palabra, pero ¿qué ocurre con ellas? Tienen el mismo significado. Ahora sí, venga, pues ya puedes comenzar el ejercicio. Herramienta, instrumento, revista... Extraño, divertido, malvado, raro. Reservado, tímido, alegre, listo, tímido. Chillido, gemido, llanto, grito. Chillido, grito. Minimo, minino, minino, gato. Ave, pájaro, anillo, aro, pulgante, sortija, maceta, plato, botijo, tiesto. Silvato, armónica, pito, flauta. Pito. Muy bien, Karen.